Esta es una épica escena en la que Kimetsu no Yaiba hace referencia a la gran película de Shrek Es Shrek, Shwerk, como le digas, aquí el joder esto si es cine se une con el joder esto si es shonen Y si no, mírenlo y escúchenlo en español latino ¿Te enojaste porque te obligué a vestirte de mujer? Si crees que estar vestido como mujer me enoja, te equivocas Es tu maldito rostro, pareces tallado por los mismos dioses y eso me enoja ¿Bromeas? Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles Qué fuerte